La primera ley, o principio 1 de Mendel, se conoce como principio de la uniformidad de híbridos en F1. Esta ley se conoce así porque cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, A mayúscula, A mayúscula, con otro de raza pura recesiva, A minúscula, A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales, A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura, se le llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes. Las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre. Por esto se le conoce como de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, A minúscula, significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, ya no es de raza locura, por lo que se le domina híbrido o heterocigoto. Las características de los genes dominantes aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por tanto, si el genotipo de una planta de chícharo es A mayúscula, A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A mayúscula, A minúscula, la semilla será también amarilla, pues está presente el gen dominante A mayúscula. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Por tanto, una semilla verde tiene un fenotipo recesivo homocigoto A minúscula, A minúscula, ya que si fuera heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, la semilla de la planta sería amarilla, pues el gen dominante no permitiría que se expresara el fenotipo codificado por el alelo recesivo. El fenotipo es la característica observable, en este caso, el color de la semilla del chícharo. Por su parte, el genotipo se refiere al tipo de genes que tiene el individuo. En resumen, el fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo, y el genotipo es el tipo de genes que posee el individuo. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punet de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de tres columnas con tres filas. 2. En las celdas verticales grises, se anotan los posibles alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A mayúscula. 3. En las celdas horizontales grises, se anotan los posibles alelos de los gametos femeninos, es decir, A minúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los posibles sigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. 5. El resultado de la cruza será 5. Genotipo 100% heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. 5. Cada celda blanca equivale a 25%. 5. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues es el carácter dominante. 6. Los estudios de genética realizados por Mendel, al igual que la genética no mendeliana, se exponen de manera clara, completa y didáctica, en el libro de Mendoza, Biología II, Editorial Trillas, México 2009. Consulta la página www.mendoza-sierra.org. Ahí se incluyen diversos cuestionarios resueltos. Las preguntas fueron elaboradas siguiendo el formato que utiliza el Ceneval en sus exámenes nacionales de ingreso, EXANI, ALONGER TORONTA Sammy, 16 Vaseline, 16 Vaseline, 14 Vaseline, 19 Vaseline, 7 Havet, 1 M Напaisは 1 Mhcalc, 18 Vaseline, 13 Vaseline, 15 Vaseline, 1 Mhcalc, 18 Vaseline, 19 Vaseline, 15 Tes united, 33 Vaseline, 18 Vaseline Bill нее, entreuanas internacionales de ingresos colab